Música 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 No sé qué contigo, güey. No sé qué contigo, güey. Teque, que teque, mami, me nege. Pero si tú te das quie, mami, nos vemos pa' ilcheque. Teque, que teque, mami, me nege. Mami, ese movimiento hace que contigo peque. Teque, que teque, mami, me nege. Pero si tú te das quie, mami, nos vemos pa' ilcheque. Teque, que teque, mami, me nege. Teble, que tu brinca, que brinca, mami, dale al teque, teque. Dale, que estamos aquí jangueando, otros bebiendo y fumando. Y el que no está bebiendo, miralo en la esquina guayando. Y tu brinca, que brinca, que brinca, que brinca. Bestaальные tembleki, tembleki, tembleki Bringa, que brinda, que brinda, brinda Bestaальный tembleki, 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 tembleki popped in thenych Ese movimiento hace que contigo peque Rica que rica mas dale al teque que teque Dale que estamos aquí jangando Otros bebiendo y fumando El que me está bebiendo, mirando en la esquina guayando Y tú pitas que venta, que venta Venga que venta Venga que teque mami me dejes el teque Venga que teque mami me dejes el teque ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!